¡No, no, no! ¡Nanisiee! 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 No me voy a scriptar No me voy a scriptar No me voy a scriptar Qué vasca Yo te voy a scriptar ¿Cada que es cronia? Damele Tampas tiene que ay Si me va a history Dame cronia ¡Suscríbete al canal! ¿Hermlas de atrás? ¿To me paro? ¿zabrán de atrás? ¿Y me ases que estoy viendo? ¿También? ¿Por qué te vayas? ¿Qué te vayas? ¡Ay, mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y de aquí? Mira en el pecho de su cabeza! Mira en sus lipsos! ¡Suscríbete al canal!